¿Cómo están chicos? Bienvenidos A un contestando preguntas más Y yo acá con mi nuevo Volvashore Miren este peluche por dios Miren lo que me han regalado Miren su trasero Vamos a hacer el contestando preguntas número 4 del canal Y espero que pues Se diviertan y gracias por participar las preguntas Pero empecemos No mentira ¿Te gustaría que la Nintendo Switch tuviera juegos de Wii U? Y 3DS nos pregunta Timbuk Por supuesto Obviamente que sí Yo estoy muriéndome Porque para la Switch ya nos traigan Bajo mi punto de vista ya Primerito, primerito Los Pokémon antiguos Necesito jugar Pokémon Blue ahí Jugar el Gol, el Silver Está bien, está bien Los tengo acá Los tengo acá ¿Va? Porque hace poco salió el Gol and Silver Lo compré y lo he estado jugando Pero, pero Ya les he explicado Que algo que no me gusta de esta consola Que es una consola que no me motiva a usarla tanto Es que no tengo capturadora para esta consola Me cuesta mucho comprarle una capturadora Y la verdad es que me encantaría poder streamear esto Generalmente yo ya me he vuelto un gamer que cuando juega Lo hace en vivo Siempre estoy compartiendo mis experiencias de videojuego con ustedes Y no tengo mucho tiempo de poder jugar fuera de lo que es transmisión Porque termino cansado de streamear después de 10 horas Editar los videos para YouTube Grabar para YouTube Hago mucho tema de gaming Para los canales Entonces ya después de eso A veces me queda un espacito para jugar Y generalmente estoy jugando juegos de por ejemplo Players Unone Battleground con amigos fuera de stream Pero no tengo mucho tiempo de jugar realmente con la 3DS Si tuviera capturadora acá sería muy feliz Porque podría traerle juegos viejitos de 3DS o de la Wii Entonces lo que quiero es que eventualmente Nintendo Nos traiga los juegos antiguos de Pokémon Para poder traerlos acá al canal Mucha gente, mucha, mucha gente me ha preguntado Si voy a hacer Y eso no lo he incluido como pregunta Pero también estuvo puesto Si voy a grabar con algún emulador Alguna serie para YouTube Eso ya lo dije en algún video anterior No me acuerdo cual Pero no Ya no estoy muy de acuerdo con el tema de emular videojuegos Voy a esperar que salga para la Nintendo O si en algún momento me va bien con el canal Y puedo invertir en una capturadora para la 3DS Y traerle los juegos de Pokémon Pero vamos a esperar Que posiblemente Nintendo nos traiga esos juegos para la Switch Y si es así Estén por seguro que voy a jugar muchas cosas Quiero también los primeros Mario Kart Quiero también el primer Mario Bros No sé, tal vez algún Kirby antiguo Algún Donkey Kong Algún juego antiguo O los Mario Parties incluso Los quiero para la Switch Así que Estoy muy ansioso esperando que Nintendo Nos portee esas cosillas Andrés Tabara Tabara Y también un chico me preguntó Por mensaje privado en Twitter Y otro por Facebook Me dice ¿Cómo hacéis para streamear desde la Switch? Quisiera saber todos los detalles Andrés Y a los otros que me han preguntado Les prometo que el siguiente vlog Después de este Va a ser un... Es más, lo voy a grabar ahora Ya tengo la cámara ahí cargando Va a ser un video setup De todo mi equipo Cómo streameo Cómo hago para capturar la Switch Cómo hago para lo que escuchen la Switch Lo escuchen los mismos audífonos Desde la música y etc Todo, todo, todo Voy a hacer un video especial De mi setup Para el canal Así que Espérenlo Y ahí van a tener Una mejor Explicación de cómo lo hago ¿Va? Vale la pena una 3DS Si no puedo costear una Switch Mi sueño siempre fue Tener una consola de Nintendo Pero me preocupa Que dejen de sacar juegos Para la 3DS Nos dice Ronaldo Valdés A ver, Ronaldo Hay que tener en claro algo Nintendo siempre Se ha caracterizado Por tener, pues Sus consolas portátiles Y sus consolas de sobremesa A cada una las ha llegado En paralelo En caminos distintos Pues esos caminos Se han juntado hoy en día Y se han convertido En la Nintendo Switch ¿Vieron? ¿Vieron mi? Sí, quedó clarísimo ¿No? Eran dos caminos Bueno Se han juntado En la Nintendo Switch Entonces La hermosa consola esta Que tenemos acá Es El nuevo camino de Nintendo Y Bajo mi análisis Y mi punto de vista Nintendo va a apuntar Solamente a esto A futuro La próxima consola Que saque Ya no va a ser Una 3DS 2 O etcétera El nombre que le ponen Ya va a ser Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Etcétera Etcétera Yo creo Que la Nintendo 3DS Ya llegó O sea No ha llegado todavía A su límite Creo que Nintendo Todavía le va a sacar Juegos Por un periodo De probablemente Un par de años Tres Van a seguir saliendo Juegos para la New 3DS Pero Pero ya van a ser Muy 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 poquitos Ya se van a ir Dejando de lado Porque ya creo Que Nintendo Ha empezado a tomar Otro camino Que es la Switch Y le va a ir Súper bien Mi consejo es Si ahorita quieres Una 3DS Cómpratela Hay un muy buen Catálogo Hay un catálogo Increíble Si eres de los que No les gusta jugar Juegos que ya salieron Pues Tal vez no es lo tuyo Si solamente quieres Juegos de estreno Pues es lo mejor Que apuntes a una Switch Pero El catálogo Que tiene la 3DS Es Increíble Así que Hay muchos juegos Para jugar Que probablemente Los vas a acabar En varios años Así que Dale Ahora Un consejo Un poquito más Creo yo Fuerte Es que Si vas a invertir No sé cuánto sale esto 150 dólares 200 dólares La verdad es que No recuerdo cuánto sale Una 3DS ahorita Pero Si te cuesta 100 dólares 200 dólares Menos que una Switch O 150 dólares Menos que una Switch Mi consejo es que Ahorres un poquito más Que te esperes Medio año más Un año más Ahorres Tus mesadas Tus sueldos Lo que sea Y apunta Perdón A Una Nintendo Switch Los juegos nuevos Van a salir para ahí Ya se viene el nuevo Pokémon para la Switch Bueno Todavía Se han dicho que se está Trabajando en uno ¿Cuándo va a salir? No se sabe Puede ser fines del 2018 Puede ser principios del 2019 Queda mucho tiempo Pero Se viene un Pokémon Para la Switch Y ya no van a salir Más Pokémon acá Te lo aseguro El Ultra Sol Y el Ultra Luna Que sale ya Va a ser los últimos Pokémon Que tengamos acá Así que Depende de ti amigo Si te gusta Pokémon Puedes comprarte La 3DS Tienes acá Pokémon XY Tienes Omega Ruby Tienes Omega Ruby Tienes Sol y Luna Ultra Sol y Luna Tienes mucho contenido De Pokémon acá Si es lo tuyo Así que dale Sasha Allentorn Dios mío tu nombre Tienes nombres de actriz Porno ¿Has comprado juegos digitales De Switch Desde diferentes eShop? ¿Es realmente una ventaja económica Hacer eso Desde la hora de comprar juegos? Eh A ver Sasha Algo que me pasaba Con la New 3DS Justo hablando del tema Con la pregunta anterior Era que Habían juegos Perdón Yo no podía comprar juegos Como peruanos O sea como mi cuenta de Perú Entonces tenía que tener Mi cuenta de Estados Unidos Cuando salió la Switch Yo apunté directamente A crearme mi cuenta Como gringo Como americano Americano de arriba Aquí Latinoamérica Dominguez América Si ya sé Y este He tenido pues Ningún problema Con el tema de comprar Hay algunos juegos Que me cobran impuestos No son muchos Por ejemplo Si un juego me sale 60 dólares Con impuestos me salen Como 62 63 Que a la larga Si pues no Si te compras 10 juegos Ya son prácticamente Un juego más Que te puedes comprar Con los impuestos Hay lugares Donde no cobran impuestos Por ejemplo El compa con el que vivo acá Él tiene su Su Switch Con No recuerdo Que estado De Estados Unidos Y este Vieron Vieron mi Si quedó clarísimo No eran dos caminos A él no le cobran impuestos Tengo que cambiar mi Switch A su vez Después le pido su Su dato Pero No sé si eso Conteste a tu pregunta Es según la región Según los impuestos Hay Hay eShops De otros países Por ejemplo La eShop japonesa O la eShop europea O bla 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 Donde hay diferentes catálogos Hay juegos que salen en Japón Y puedes cambiar tu región Para ir ahí Y etc Eso es muy fácil de hacer Pero no me he puesto Mucho a averiguar sobre ello Realmente No sé en qué eShop Son más baratos Etc Cuando cambie mi eShop Al Al estado Del cual está mi amigo También Les avisaré Cuál es También les daré El código Postal Para que puedan comprar Los juegos Al precio real Sin impuestos Y sin nada más Ni nada menos Al precio justo Natsu Zeref Nos pregunta ¿Crees que en un futuro Nintendo saque cosas Para VR Realidad virtual? Ya que Creo que Nintendo Podría sacarle mucho jugo A ese modo de juego Para hacerte muy 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 sincero Creo que no Creo que Nintendo No va a querer apuntar a ello Y si lo decide hacer Probablemente sea Para una consola futura Tal vez Una Nintendo Switch 2 O lo que sea No creo que ahorita Eso esté en planes de Nintendo Se ha visto que Lamentablemente El VR que hay ahora No es muy vendido Creo No sé los números Pero estoy casi seguro Que pues No ha sido un gran Avance O que la gente Realmente quiera Puede ser que si te sobra Mucho el dinero Pues la compras Para tener y divertirte Pero no creo que sea Algo que realmente Quiera alguien ¿Tendrías que adaptar Una consola A que vaya 100% Con ese tipo de juegos Y empezar a buscar Empresas de videojuegos Que hagan juegos Apuntando directo A la VR Y sea algo increíble Y se trabaje mucho En eso Pero creo que para eso Faltan todavía algunos años Para que la gente Realmente esté interesada En comprar Y creo que Nintendo Lo sabe Creo que no va a querer Invertir en eso Hasta una consola futura Tal vez Si lo hacen Bienvenido sea ¿No? Algo que sea Por ejemplo Para la Switch Con VR Yo seguramente lo compraría Porque pues Quiero tener todo De la Switch Pero no es algo Que realmente ahorita Me quite el sueño He jugado Con VR En la casa De un amigo Pues un rato Me lo disfruté Una media hora Pero no es algo Que jugaría Muy seguido Y creo que Nintendo Como les digo Lo sabe Y no va a querer Trabajar en eso Ahora Y la última pregunta Es por parte De Mr. Esteban Games Nos dice ¿Qué juegos de compañía First Party Que hacen exclusivos Para ciertas consolas Te gustaría ver en Switch? Yo por ejemplo Desearía que Sega Llegara la saga De Yakuza A la Switch Es muy paja Y es exclusivo De Playstation ¿Han visto el juego Del Delphín Que había en la Sega Genesis? Ese quiero en la Switch La verdad La verdad Es que no estoy muy Seguro Pensando en First Parties Ahora actualmente Yo cuando decidí Comprarme La consola Switch Que no la compré Me la regalaron Pero bueno Cuando decidí Tenerla en mi vida Fue con apuntar a Nintendo Yo dije Quiero cosas de Nintendo Quiero conjugar Nintendo No piense mucho En la First Parties Hay mucha gente Que está muy emocionada Por el tema De la First Parties Porque obviamente Es gente que por ejemplo Tiene una Switch Tiene una Playstation Tiene un Xbox O no se puede costear Todas esas Y dice Ok solo quiero la Switch Porque bueno Amo a Nintendo Y bla 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 Y que chévere que pueda tener juegos De otras empresas acá Es un plus Es genial Te alimentan Te enriquecen la consola A mi en lo personal Ya saben que yo no soy muy consolero La verdad No me ha interesado mucho La Playstation O la Xbox Así que cualquier juego Que hayan en esas franquicias No los deseo Con mucha emoción Acá en la Switch Pero Si me sacan Juegos de otras consolas Que me interesen Probablemente los compre Por ejemplo Resident Evil Lo quiero comprar El Doom Estoy muy seguro Que lo voy a comprar No se si de ranque Pero lo voy a comprar Me encantaría un Crash Acá Me encantaría Etcé No se Un Tomb Raider Hay muchos juegos Que me encantaría Ver en la Nintendo Switch Pero no es que los desee Porque nuevamente La Switch Yo la compre Para disfrutar Los exclusivos de Nintendo Pero si salen Obviamente Obviamente Voy a comprarlos Ahora Que si quiero Acá Ya les he dicho Ya se los he comentado En En algún stream Acá Si o si Si o si Quiero Blizzard Yo soy Amo a Blizzard Adoro demasiado A esa empresa Es una de mis empresas Favoritas de videojuegos La empresa favorita De videojuegos Que tengo Y me encantaría Ver un Overwatch Acá Que incluso Quiero hacer un blog Sobre Overwatch Para la Nintendo Switch Creo que si se pudiera Portear ese juego Acá Muy bien Yo creo que si Pudiera pasar Hay mucha gente Que no Como va Si lo puede hacer Me encantaría Ver un Hearthstone Probablemente acá Ya que es tablet Y todo Creo que se pegaría Muy bien Un Hearthstone Acá Un Diablo Probablemente Etcétera Entonces Si hay algún Third party Que quiero acá Es Blizzard Si o si Y con eso Digo adiós A esta entrega De Contestando preguntas Muchas gracias Por participar Nuevamente Si quieren Preguntar algo Tienen en la caja De comentarios abajo Con total libertad Chicos Les quedo en deuda Con el video Del setup Es el próximo vlog Que va a salir Y muchas gracias A todos los que Han estado Pues Comentando los videos Se vienen Más gameplays De Nintendo En las transmisiones En vivos Así que vénganse Voy a estar usando Mucho más La Switch en stream Y nos vemos Pues ahí Si les gustó Este video Este contestando preguntas Dejen su manito Arriba por Volvazor Por el nuevo Volvazor del canal Miren esas patitas Dejen Su Contestando Su Like En el video Y si les gustó O no se olviden Compartir Y si no están Suscritos al canal Háganlos Si tienen amigos Que potencialmente Les pueda interesar El contenido De este canal De este modesto canal Pues invítenlos Y nos vemos En otro video Más Chau chau Los quiero mucho Más 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 Gracias por ver el video.